Inventario 18B1087 corresponde a un vehículo Honda Accord modelo 2008 color blanco Presenta daño en la parte frontal La fascia completamente rota, su refuerzo doblado, cofre dañado, paro derecho también roto Su marco radiador dañado en la parte superior y en la parte baja El motor aparentemente completo La batería dañada, cuenta con su caja de fusibles, portafiltro deshecho Cuenta con su computadora No cuenta con aceite de motor Su radiador y condensador prensado, es igual que la tolva, con el ventilador Bastidor izquierdo prensado Salpicadera dañada, su parabrisas no se encuentra roto Los rines de aluminio, llantas, un 60% de vida Ligeros rayones en las puertas, el espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de piel El vehículo es automático, cuenta con el estéreo original Bolsas frontales activadas, volante y tablero Cinturones también activados El interior trasero Varios rayones en la fascia Cuenta con solamente con la llanta de refacción La fascia tallada del lado derecho Las llantas, un 70% de vida Varios rayones en las puertas, en el espejo La salpicadera doblada Las llantas de piel